Y en teoría... De momento nos tenemos que contentar con una exposición relativamente breve Estamos en directo, un momento La desestabilización del reactor de Ciudad 17 ha tenido repercusiones que ya se esperaban en parte Aunque no queríamos cantar victoria antes de tiempo La acción destructiva provocó una refrigeración en todas las redes reactores de la Ciudadela Por tanto, por el momento, creo que ningún portal de la Alianza funciona Ni ningún sistema de comunicación basado en esta tecnología Que sí, que sí, que sí Lo que tú digas Estamos en directo, por cierto Es que no se callaba Básicamente estaba dando un mensaje diciéndole a todo el mundo que esté vivo que a follar Tal cual Les ha dicho eso Les ha dicho que el portal, el campo de energía y tal Ha quitado el campo de supresión reproductivo Que era en teoría lo que Evitaba que la gente estuviera hijos Porque había una especie de... Ya, lo que tú digas No me lo puedo creer Lo que tú digas ¿Mocata? Ah, no, es bebida ¿Qué te pasa en la voz, tipa? Creo que no nos oye Hace como... ¿Se te ocurre algo para abrirla? Aquí se me ocurren muchas cosas No sé Gracias Por tal... ¿Eh? Vaya Ya veo Ah, de hecho se oye el mensaje de Kleiner Dice que como se haya quitado el campo de supresión Sería el momento perfecto para reparar la tierra y procrear Básicamente Le pegamos con cajas A ver qué pasa ¡Puerta! Ah, vale Que hay ahí una... ¿Puedo quitar esta? Estoy a ver otra Ah, mírala Permiso ¿Qué pasa? Mira si aún funciona ¿Qué pasa? Qué raro Que te caes, pesada Lo que tú digas En resumen La alianza está totalmente aislada Por fin Hay refresco Dios, Dios Eso es lo que está diciendo Que los de la alianza Están ya abandonados Uy ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde es? Tío ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, por aquí Tío que sé Dispara, Alice Dispara con tu munición infinita De... De metralladora Cuya arma no existe en el juego No, espera No, espera Ya había visto una bombona Una de estas ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ya tengo una metralla de orceja Todo va bien Corre, Alice Debe ser por aquí Por conveniencia Uy, no, perdón No es bueno Aguantarlas ahí Espera No, que está ahí Quita Ahí, ahí, ahí 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 dentro Entra ahí Entra ahí 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 está ¿Ha muerto la...? Vale, no Sigue viva Quita Yo tenía vuestras feromonas Aún tengo que oler a vosotras Aunque sea un poquito Muy mola Tendréis que tener que reconocerme un poquito al menos Que no es creíble que aguantéis tanto algunos, eh ¿Ya? ¿Listo? Sí Sí, esto es ¡Ah! Qué tontos sois Uy Vale, yo también un poco Oh, sí Y tú piensas, ¿sabes? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Escopetaza! ¡Bien! Dos balas de escopeta Oh, es un juego de peso Otra vez No volvía de eso ¿Tengo que poner peso aquí? ¿Qué pongo? ¿Sillas? ¿Ahora? ¡Eh! No ¿Cuánto peso tengo que poner aquí? Pues para equivalerme a mí un montón, eh? Un montón bastante Vale, ahí Más mierda Aproximadamente, bueno, empezamos a unos 80 kilos Dos cajas, dos sillas ¡Nope! Me ha quedado poco Uy, pero si no hay más No hay más trastos Hay que ir corriendo, a lo mejor A lo mejor sí corro No ¡Ah, qué va! ¿Qué va? Esto no pesa Esto no pesa suficiente, eh Falta algo más Espérate, hace falta Hace falta algo más, eh Que esto no pesa suficiente Falta algo pesado Pesado de pesado Uy, mira, todavía queda Espérate ¿Cómo cerrar eso? Me dejé de salir Ya está A ver, Alex Escúchame Tú, tú Escúchame Alex, te vas a reír ¿Sabes qué? Tú pesas No te estoy llamando gorda Te digo que tú pesas Oh, piedra Vale Pero tú pesas, ¿sabes? ¿Serías capaz de venir aquí? Justo aquí Me harías un grandísimo favor Porque con tu peso Equivales al mío, seguro Vamos Fijo Con tu peso Equivales al mío, seguro Vamos Es que Eso se sabe O sea, seguro Y es que yo peso demasiado Para esta basura Alex, te vas a reír Es que De verdad No te estoy llamando gorda Pero te necesito A ver Se ha quitado todo esto Por Dios Es un poco falsete, ¿no? En plan Todo esto aquí ha montonado No hace más que coger mierda Al suelo El sistema de físicas está bien hecho O sea, que esto hace peso y tal Pero aún así Algo debería haber La idea es apagar esto, ¿verdad? Apagar el fuego Pero aún así Por muchos sistemas de físicas Esta cosa no me convence nada Esta posición de esto No me convence nada Oh De milagro De milagro Y de milagro, ¿eh? O sea Alex, me cago en Todo ¿Te da un pedrazo en la cabeza? No tienes patada en la cara Ni nada, tío Yo ahí poniendo piedras Y tú tan tranquilo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo, ojo! Yo quiero Espera Dame eso Dame ese trasto Vale ¿Qué has hecho con la bola? Ahí está ¿Verdad que puedes Hacer lo que es Lo que creo que vas a hacer? Exacto ¿Dónde le ha tirado, verdad? Métela ahí Ah, esa es ¿Qué? ¿Qué quiere pasar con el francotirador? Discrepo Que no se puede pasar con el francotirador Dice Por favor Por favor ¡Eh! ¡Mi bolaza! ¡Ha vuelto! ¡Tía para allá! Tú también Tía para allá Perdona, ¿esto de que no se puede pasar con el francotirador? ¿Te lo estás inventando? ¡Guau, qué dolor! ¡Guau, qué dolor! ¿Ha entrado? Sí, ha entrado ¡Ah, muere! ¡Oh, y granada! ¡Uh, fuera! ¡Eso peta! No, tenemos granadas Eso va ahí, ¿verdad? ¡Uh, no! ¿Y cómo subimos? ¿Buen tiro de qué? ¿Se tiraba algo ahí? ¿Eso? Una piedra ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahora subo y te digo! ¡Qué Dios esperas! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¿Cómo te intentan hacer creer que sí? Que es útil Útil De algún modo No, en realidad no Para nada ¡Oh, oh! ¡El, el, la calle está fortificado! ¡Ve tú delante! ¡Yo te cubro desde aquí hasta que llegues! ¡Luego te sigo yo! ¡Bueno, creo que puede bajarte a las caderas! ¡Ah, dale! ¡Espera que la suelto! ¿Cómo lo has hecho? ¡No sé, no sé usar este rifle! ¡No, no te ha hecho! ¡Pues parece que sí! No va a tener mucha complicación, eh, mujer Es un rifle Tampoco es... ¡Oh, sí! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Peta! ¡Uh! ¿Todos bien? Espera No, no me queda pistola tampoco ¿En serio? ¡Uy! ¿Qué te parece? ¿Me he quedado a hacer la munición? ¿Verdad? Sí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vale! ¡No! ¡Quita, bicho! ¡Ja! Te quiero... Te tiro una caja de algo No sé lo que era Pero te ha dolido ¡Ja, ja, ja! Momento ¿Qué era? Es... Eh... No sé cuánto llevamos ¿He empezado ahí? ¿20 por ahí? Por ahí he empezado No sé por qué no se haga muy largo Nada Confío en ti, Alyx No puedo hacer mucho más ¡Ah! Me ha salido mejor de lo que esperaba ¡Oh, sí! ¡Quita! ¡Alyx! Te vas a reír No me queda munición Esa la te había tirado antes Necesito que les mate O bajan ellos O subo O... Están aquí, ¿verdad? Sí Es que no les puedo diga nada Tengo que hacer que Dalí lo mate ¡Qué rabia, ¿no? ¡Leche! ¡Más leche! No me queda leche ¡Leche! ¡Oh, joder! Hola Mira, verás Te vas a reír Por esa puerta Ahí Dale ¡Esa es! Logro desbloqueado, señor humano Que Alyx mate a 30 tíos Me convence Joder ¿Qué? ¿Dónde ha ido? Dejado 10 ya ¡Joder! ¡Oh, shit! Otra vez ¿Qué dices? ¡Muy decido munición! A ver ¡Y la gasto! ¿Quién dispara con una metralleta? ¿Metrallada? ¡Hay una torreta! ¡Hay una torreta! ¡No sé dónde, pero hay una torreta! ¿Dónde está la torreta? ¿Ah, es aquel allí? ¿Dónde estaba? No la he visto ¡Hay una torreta! ¡Hay una torreta! ¿Dónde? ¡Hay una torreta! ¡Ahí! ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡La he visto! ¡Qué pillé! ¡Oh! ¡Vale! Solo había una ¡Jope! Esto quema ¡Oh, espera! No tengo munición ¡Me faltaría una palanca, tío! ¡Oh! ¡Inmición! ¡Oh! Consigues el logro ese casi sin quererlo Pues la tipa esta Dispara bastante Dispara bastante bien, la verdad ¡Eso ahí! ¡Y está! ¡Vale! Botella Espera, voy a esperar Que haya muchos ¡Joder! ¿En serio? ¡Joder! ¡Que no puedo! ¡Que no tengo nada! ¡Joder! ¡Eh! ¡Tengo granadas! ¡Morir! ¡Granada, granada! ¡Joder, pico! ¡Joder, pico! ¡Nada! ¡Que hay más! Escúchame, los tiene que matar Alix Yo no puedo hacer nada Más 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 No, 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 no No, 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 no Señor humano, bien Pero tío, son infinitos Mira si se oyen más Son infinitos Y estoy yo equivocándome No es por ahí No es por ahí No es por ahí a lo mejor Porque no estoy más que esperando a que los mate Y se cierra la puerta Y se oyen más tropas No tiene ningún sentido Uy, quita ¿Me cuelo o qué? ¿Ya no salís más? ¿Eh? Ya, ya no salís más Ya no salís más Ya os habéis calmado Habéis infinitos hasta que paso yo ¡Hombre! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Uy! Vale Te ayudaría Pero no me da la gana Tienes munición infinita Yo no ¿Ves? Te veo perfectamente capaz De todo esto Esta situación No te supera en absoluto Cuando te doy la gana Uff Menos mal A veces tienes Una escopeta con el El culo Parece que el reactor Está listo para la fusión Van a Lear la transmisión ¡Wow! ¡Oh! Con los efectos de partículas Me gustaría buscar otro camino Pero no hay Tien Tien Vamos a entrar ¡Venga! ¿Qué es lo que no hay? Tien 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 No hay Tien 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 Hay Tien Tien Vale Vale Para mí ¿Se siente tan desnudo Sin la palanca? Una pistolita Que no pase el frío No sé qué estoy haciendo Mira por fin parece que tengo un número considerado de balas ¿Qué suena? Son balas Pero suenan como Super mecanismo Uy Hola Seas lo que seas Uff Nos hemos saltado unas 100 reglas de la alianza Supongo que matar personal solo cuenta como Uy ¡Fuera de las puertas! ¡Sí, sí, sí, sí! Madre mía la que se ha liado ¿Eh? ¿De las copitas? Espérate Parece ser por aquí Cuidado el médico necesario Ahí por allí ¡Eh! ¡Oh! Perfecto Ha salido muy bien No le quiere dar ahí Sector no seguro Sector no seguro Estás bien Alex Te veo con capacidad de superar esto Nos hemos saltado unas 100 reglas de la alianza Más, más, más ¿Y ese pitido? No sé ¡Fuera de las puertas! 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 Esto me suena De ya vi Oh, shit Me acuerdo de ti Oh Escuchame ¿Podemos hablarlo como hombres? Corga la espaldita escopeta Yo creo que un bicho de estos me va a soltar las feromonas Dame las feromonas Pudas las feromonas Espera, munición infinita Hay que aprovechar Vámonos Todo va bien, Alex Todo va bien Todo va bien Eh, ahí es de ahí salen Ahí, eh, eh, quieta Ahí bien Ahí bien Bien Buena chica Buena chica ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿Qué haces? Ah, vale Ah, que se ha abierto otro juguero Vale Vale ¿Vamos a ir por aquí? Ah, no Ahora que Ah, han avanzado Ahora Vienen de los tejados Oh, shit Tú te ocupas, Alex ¿Qué hablas? Vale Vale ¿Qué haces? Caminando así Vale, vamos Por ahí Solo me dice que son Que de aquí Vas a ir gente Y va a explotar Oh, shit Quita Me ha parecido ver algo Vale Vale, eso era lo que había visto ¿Y no puedes abrirlo? ¿What the fuck? Vale ¿Es por aquí? ¿Qué me comentas? Pues eso ahí ¿Hay que hacer aquí algo? Oh, no No Esto no se lo va a ver A ver Hay que ir por aquí Que sigue Es que no sé lo que has dicho Ah, vale Por aquí Vámonos Uh, escalera hacia arriba Me cobré Esto es muy de jadín Casi Ya estás Madre mía Es una patada Pero una de patadas Te daba O todo esto termine Te va a dar tan fuerte O sea, te va a dar tan fuerte Porque te vas a sentar Y vas a dar la gajía dentro ¿Cómo te quedas? Oh, sí Vaya No había que hacerlas explotar Pensaba que era justo lo contrario En plan Estoy aquí dentro Y no me puede pasar nada Y si... Ah, mierda Quería tirar una granada Esto puede ocurrir ¿Verdad? Oh Oh, sí Creo que no se me ocurre Ninguna forma Satisfactoria De hacer esto Casi No es por aquí A lo mejor Quizás No sea por aquí Y sea por atrás Solo quizás Por aquí Aquí arriba Por eso de no explotar No, pero por aquí Solo está esto O sea, tiene que ser por ahí Quita Si tuviera una granada De hecho Podemos coger algo ¿Verdad? En plan Cogemos un trastete Pequeñito No creo que sea así Pero a lo mejor A lo mejor funciona Cogemos un trastete Lo tiramos ahí Y que haga ¡Bum! Todo mientras yo estoy arriba A seguro y a salvo Probamos A ver si es así No, nada ha explotado Es que no ha explotado nada Claro Pero es que esto no me convence Y esto no se puede hacer Y esto no se puede hacer ¿Verdad? Uy, espera Puede hacer así Vale, a ver el banco Pero tío Hay que llegar hasta el ascensor Pero hay que hacerlo Sin morir Si tiene una granada O algo Ya está La cosa es Voy a morir No puedo salir No, no puedo No, no puedo salir Oh, vale Entonces Espérate Porque tampoco te puedes Meter en el ascensor Oh, corre Oh, corre, corre, corre Oh, no No Oh, esto es monstruoso Esto es horrible No Oh, no Vale Creo que lo he pillado ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha tocado? Ah, la La cosa esta Ojalá Me gustaría que esa cosa hubiera explotado Hubiera hecho explotar Todo No, es que así no va a funcionar Una vez aquí Si esto explota Explota todo Nada, que va Explota Está hecho para que mueras O sea A lo mejor es una buena idea Intentar desde aquí Pero como Es por físicas Va aleatorio Nada, pero no le da nada Aunque parezca que sí No No está tan aleatorizada No parece que le pueda dar a nada Es que el parkour parece fácil Pero no lo es en absoluto Porque es bastante Incómodo Y bastante relativo Oh, shit Ni se te ocurra No Ahí, quieto Los puedo sacar todos Uno a uno Y dejarnos aquí Con la esperanza De que Vale Ese está enganchado Vale, vale, vale Ese está directamente Unido a Jope Que zona más difícil No No, no le da Oh, vale, vale Se ha quedado arriba Oh Vale, vale, vale Se había quedado arriba Y ha caído Vale Voy a seguir con ese plan Sigo creyendo Que de algún modo Esto está Esto está creado No le ha dado Es que quería Quería creer Que la Esta Que la parte de abajo Ya existía Antes de que yo bajara Pero parece ser que no Porque La tapa Ha ido a ningún lado ¿Ves? La tapa Ha ido a ninguna parte La idea Que hay que llegar allí Vale Vale Me he agarrado a tiempo A A esto Oh Perfecto Espera Me he quedado sin energía Vamos a recargar un poquito Ahora Ahora Ahí te he visto Pillín Oh Shit Vale Todo va bien No es aquí Porque se supone Que de aquí No sales vivo Ah no Si Hombre Creía que te olvidaste Vida Hala ¿Eh? La próxima vas tú Graciosa Es que esta mujer Es que esta mujer Cristina No podría con Esther Seguir viviendo Au Lo que hizo No puede perdonarte Au Cuando Ya se estaba yendo A ver Espera No están saliendo las cosas Bien ¿Por qué la gente Pondría Verdad En serio No, no, no entiendo Espera Se va a petar Que se ha ido Que se ha ido Que se ha ido Que se ha ido Se te veía el brazo Tío Oh Si Ballesta Esta nena Esa es la buena Y ahora por donde Quita Para ti No No Quería tirarle la granada Pero me hacía Es la razón Tío No Ah Que es de los nuestros Perdona Creo que te acabas de llevar Un flechazo Rojo vivo En toda la En todo el manduquillo Gracias Un momento No se escapan Bien Ya veo que lo Podéis ver Otros Oh Si Bien Ha muerto mi compañero Pero yo me he llevado Los anuetes Pues no es triste La vida Vaya Gracias Alex Por tu colaboración Me parecía que se era el cable No toques Gracias 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 El tipo Genérico Número 7 Me permite pasar ¿Qué hacéis aquí aún? No debería quedar nadie En la ciudad La alianza Nos lo pone difícil Intentamos reunir A bastante gente Para llegar a los trenes Están todos En un piso franco ¿Puedes llevarnos? Claro Vamos Vamos Por aquí Yo coger eso Hey soy yo Abro Santo y seña ¿Por qué no cierras la boca De una vez? Pasa Espera ¿Ese es el santo y seña? Anteriormente se impidió La formación De ciertas cadenas Proteitas Vital Proceso del Destorio Oh perdón Quizá haya oído Este mensaje Muchas veces Perdón Perdón Soy impatoso Tú eres tonta Tú Perdona Tú no tienes futuro Vendedora de seguros Dice Ah es una lambda Pero no hay logro En este Juego En realidad es un mod De Highlight 2 Bueno a ver Un mod Oh bien Una ampliación Pues para descargarse Para descargarse Este Se descarga el Highlight 2 Otra vez Oh perdón Vaya Que situación Más embarazosa No Hola Vaya Obvio Estaba viendo el sur Y ya sabes Que A lo mejor Copeta Copeta ¿Ya? ¿Todos calmados? No hombre Me presentaron a Odessa Kuvach Me nota Entre tú y yo No me fío de esos portígons Yo culpo a Black Mesa No puedes aparecer En plan Eh os he oído Traidores No os olvidéis de los portígons Son nuestros amigos Morid Oh perdón No sé Perdón ¿Por qué? Quita de en medio A lo mejor es que eres inútil ¿Qué te parece eso? No me arrepiento de nada Anda Anda Increíble Anda ¿Cómo escapasteis? Eres tú A ver tu escopeta Solo sé que los portígons estaban en el ajo Y... Y tú Y tú Arnie Estoy bien Pero ando como loco Intentando Gracias Phillip Robamos información de la ciudadela al salir Joder es súper útil eh Pero eso es suficientemente importante para que nos sigan Bueno así como se dijo presión Tenemos que seguir Sabéis que hay trenes de evacuación ¿verdad? Si No queremos avanzar a la vacación de trenes Al parecer tendremos que abrirnos No es que os esté ignorando Estoy ignorando Es que el inmobiliario esté... Esté tirando la casa por la ventana ¡Eh! ¡Dame eso! Eso es mío ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh gordo! ¡Naces de irte! ¡Ya me he cansado de cargar con esto! ¡Sí! Oye no tengo muchas más de estas Así que no la pierdas ¿vale? ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Ah me tiro! ¡Nos vemos en la estación! Pues ella Pues ella es más lastre que nadie Que no es necesario ese Que bien la palanca Siempre tiene que... ¡Wow! Vale Te pongo en de estos para que la uses Que bonito Esos son los recuerdos de los viejos videojuegos Pica la boca Venga pa' allá ¡Uey! ¡Quita! Yo te veo capaz de hacerlo sola ¿Eh? ¡Qué rabia me dan! Ya te comes tú el veneno Y todos los rollos Tú cuando tienes traje Que te va aquí curando las toxinas Espera Que van a pasar Oh Que asco ¿Qué eres? Eres muy grande Espérate Momento, momento, momento Esto no... Este tío no está bien Es uno Pues este tío es muy grande ¿No? El cuerpo es como Tope, 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 tope Muy tocho Sí, 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 sí Lo que digas Espera Me viene la jopeta ¿Dónde vas? Ah, pensaba que era una mina Oh, cargando La mejor palabra de los videojuegos Quizá la mejor no Pero la más usada puede ser Pocos juegos no tienen la palabra cargando Un hospital A ver si tienen medicamentos ¿Me puedes preguntar? ¿Me puedes decir Para qué narices Quieres tú un medicamento? ¿Quiere una licipaina? ¿También irá a la tos? Ah, estás en la sociedad del mes ¿Dónde vas? Aquí no vienes tú Listo Una licipaina, tío Medicamentos Está loca Ahí sí tienen medicamentos Pero, 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 tía ¿De qué vas? Uy, corre, corre, corre Jope Espera A vosotros No tiene que ser muy seguro De tirar un Un cohete En un sitio muy cerrado Así como Seguro como tal Pero la infraestructura Además no tiene que ser Pero, ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha dado? ¡Oh! Monejo la nave ¡Hola! Te vas a reír ¿Te acuerdas de mí? No estoy haciendo nada ¿Verdad? ¡Oh! ¡Cuánta luz! ¿Tú eres bueno o malo? Eres bueno ¡Ya, mué! ¡Hasta luego! Ya he vivido esta situación antes Vale No Está así, pero no ¿Dónde estás? ¡Oh! Me caí Mi primer impulso ha sido disparar Debo decirlo ¡Ey! Gracias amigo No sé Tu muerte no será en vano Hay que matarlo ¿Verdad? Y dale Que te pego con No dejarme Y dale Comida china Pero si no sabes dónde está ahí Hasta luego Hasta luego ¡Ah! Muy rico Perdona Dilo bien El puto arro ¿Está muerto? ¿Loro se me ha quedado analizando? ¿No era así? Esto se lo doy ¿Esto es la cabeza? Ya está soplamoqueado ¿Ahora qué? Yo estoy visto esta puerta Y digo A lo mejor tú ¿No? ¡Oh! Vale Bien Yo he pensado Que nos ibas a ayudar Tú ¡Puerta! Oh Vale ¡Ah! Lo siento Alex Ahí ¿En serio? Ok ¡Puerta! ¿Con qué medicamentos? ¡Uuuh! Vale Bien Una escopeta ¡Veta! ¡Una! ¡Y la coges ahora! Tú eres muy tonta Tía No En serio ¿Qué? Reiniciado Se ha cortado el streaming No sé por qué ¿El internet a lo mejor? Se ha cortado el streaming Al menos el de Eh Sí Se ha cortado el streaming Al menos el de Espera Vamos a cortar un momento A ver un momento ¿Tenemos internet? O sea Acaba de No Ha vuelto Vale No sé Something Something has happened A ver Oh Musicote No querría con Esther seguir viviendo Lo que hizo no puede perdonarse Es una canción de L.L.L.D. A ver, si está ya, si estamos en directo otra vez Cocinamos Algo Por favor ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hola! Perdón Paso Oh Oh shit Vale Todo va bien Vaya maneras más buenas para ser de un hospital, ¿verdad? Son como súper grandes No es por aquí, ¿verdad? ¿O sí? No, que va, no es por aquí El secreto de Black Mesa está detrás de este juego, detrás de este cuadro El día de estreno de Highlight 3 está detrás de este cuadro Maraditos están vacíos No puedes darle la vuelta Están iguales por los dos lados Ojalá hay tres, nunca se atrás Eso ha sido innecesario Es que la música te pone a tope, tío Es como este tío es muy grande Espera, espera, espérate mujer Prisas, ¿qué es una prisas? Espera, me va a explotar Todo va bien Oh, no Todo va bien Emergencia Es por ahí Oh, no me acordaba que hay Tenéis fuerza sobrehumana para empujar objetos de un lado para otro Oh shit Estáis loquísimos Oh, Dios Vale, esto ha ido mal Bastante mal Si se me permite la indecencia ¡Quita! Oh, no Es uno de esos Hasta luego No, veneno Cúbreme, mujer Ah, sí me gusta Muerte inminente del usuario Muerte inminente del usuario ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Por favor qué? Si quieres algo me lo dices a la cara, eh Oh, vale, obviamente Permiso Oh, no ¿Sabes quién se va a ocupar a ellos, no? Oh, hay que hacer ¿Por qué me he hecho daño? No Vale Ahora Si es allí, ¿no? Ah, uh Oh, bien, han muerto Oh, me muero ¿Cómo se me va a ocupar esto? No No Mmm, casi Es que como me levantaba, tío A lo mejor puedo pasar ahí No, perdón Esto no debería matarlos Ah, sí, sí Que los mata Eran en este juego Que no respawneaban Ah, vale Parece que es por ahí Pero No Está cerrado Tiene que estar la energía, ¿verdad? Sí Espera ¿Y si hacemos? Esto flota Lo pongo aquí Ya no se hunde, ¿no? Con mi peso De teoría, ¿no? Creo que es así, ¿no? Esto lo pones aquí Quietecito Estoy viendo, jope Se mueve A ver Ahora Quieto ahí Vale Hay que pasar corriendo Op Op Vale No sé qué acaba de ocurrir Creo que me ha comido el bicho Bueno Había alguno que no había muerto ahí Vamos a matarlos a todos Esto me va a llevar hasta aquí Y de aquí a aquí ¿Y qué? De las ingenias Porque Es que no me convence esto Esto no me convence nada, tío O sea, esto Esto de la De la bicha esta No me convence nada Por mucha vida Que tengas O sea Te va a dar a extrocutar Otra forma no hay Tiene que ser por ahí Vale Si se ha abierto Leñe, ¿ves? Pero claro ¿Cómo? Estos están muertos Pero creo que estos no ¿No ves? Ah, por aquí No, no, no Lo tengo Ahí, David Está a Alex ahí matando No te ocupas, ¿eh? A mí no me mires Me atacaban Sí, ya No Tranquila No te ha ido mal sin mí ¿Valve lo quería? ¿Valve quería que acabaras Harto de esta mujer? Oh, sí Es que las he visto No Venga, tío No ha muerto esa cosa ¿No ha muerto esa cosa? Oh, shit Corre Corre, Alice Corre Ah, vale No sé por dónde es Oh, vale Eh, eh Nada, aquí ¿Dónde vienen? Hay que estar la puerta aquí Porque yo venía por aquí Vale Ah ¡Muy a la fatunga! Le dan el aire, ¿verdad? Dime que sí Esto tiene que me sale ¡Ah! ¡Espera! ¡Escudo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mierda! El único fallo en mi plan perfecto ¡Ah! Alex Te vas a reír Esto no cruza, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Se ha cerrado Se han cerrado las... Las torretas Cuando he abierto la puerta Sabronas Cargando Me paso el día cargando Ya, ya, no queda nada Ya, no queda nada ¡Hola, Kleiner! ¡Otra vez tu maldito audio! ¡Oh, oh! Nos persiguen A por Barney Y a Realdo Esto dispara, ¿verdad? ¡A la cesta! ¿Es tanto desprecio Por la vida humana? En teoría Los de la alianza No son humanos Son modificados O eso ha dicho Kleiner O algo así, ¿eh? Y te vas a reír ¡Hola! No sabía si llegaría Si llega tiempo Perdona la espera Nos pisan los talones A la peño A la peña Vamos allá ¿Qué va a hacer? Uy, curación ¡Oh! Bien Se ha quedado pillado ¡Gracias! Eso no ha venido A cuento de nada Pero gracias Eres de los buenos Ves a un tío ¡Munición! Y se la das Y ya está Porque apenas te sirve a ti ¿Dónde? ¿Estamos yendo aquí? ¡Oh! Esto era, ¿no? Era Es un Más hijo de mierda A la cabeza Estos señores Me estáis siguiendo Es que no tengo Ni un pajón De ahí donde es Pero, ¿no? ¡Eso es! ¡Oh! ¡Romo tierra! Nos han puesto ¡Oh! Esa es la buena ¿Y ahora qué? ¿Es algo? No, no, frío Es una bici ¿Y qué te va a hacer yo? ¿Y qué te va a hacer yo? ¿Y lo que hago? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son eso? Vale Esas son las Están las No se es caca No sé dónde estoy yendo Chicos No sé No Sé que esperáis mucho de mí ¡Llévalos, llévalos Ah, vale A estos dos Vale ¡Venid! Es aquí Ya ha estado antes ¡Venid! ¡Oh! ¡Qué dolor! Casi Hemos perdido uno, ¿verdad? Espera ¡Citadanos! ¡Quida el doctor prima! ¡Arreando, eh! Chicos No hay tiempo para distracciones ¡Corred! ¡Con el amor de Dios! ¡Oh, mierda! Sé que hay una emulición infinita por ahí No me preocupa ¿Por qué te voy a llevar a esta gente Desde allí hasta aquí? No, por aquí no es Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, Alex Qué complicado, ¿eh? ¿Los he perdido? Vale, dos Más ¿Cuántos más? No, en serio ¿Cuántos más? Quiero saber cuántos más Hijo Muerto Ah, sueltan bombas Tengo un botiquín más Vale Sois cuatro y además sois imbéciles Índices armados Y, eh, le vi Espera Corre Corre Por aquí No Piri ¡Ah! Al aire Oh, Dios Esta no va a salir bien Ha tirado esto Qué cabrón Era por dónde Por arriba Perfecto Tome botiquín Tenemos una con botiquín Y cuatro desarmados Lo cual está muy bien Yo creo que deberíamos ponernos en el papel De la selección natural Y los desarmados deberían morir Pero no, eso sería feo, ¿verdad? Vais a bajar O nos da miedo Y esas cosas ¡Eh, bien! Sois valientes Al fin y al cabo ¡Daos prisa! ¡Os cubrimos! ¡La cabeza! Bien hecho ¿Cuántos sois aquí? Es un puñado, ¿verdad? ¡Eh, Feynman! ¡Vuelve y echa una mano! Bueno, no tanto Porque estáis yendo para allá O algo No sé qué estáis haciendo Ya estás, ya estás Ve a pronto Es que, tío No te entiendo Tía, no te entiendo De verdad Cuando hablas así Entre cortadas ¡Eh! Un tren ¡Ajá! Tres secretos ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Ahí está! Me la llevé de bocas Se lo pasa bien, ¿eh? La cabrona matando Vale, o sea Ahora hay una zona En la que está llena De tíos con misiles Con lanzamisiles Espera que la he visto Ya se lo pas de ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué duras! ¡Sá! Ojo Es que no le veo Oh, vale, espera Está adentro ¿Esto lo puedo tumbar? Estoy haciendo daño Creo que estoy haciendo daño Si Oh, hasta luego ¿Más? Son infinitos ¿Ya? Vámonos, a por la siguiente tanda Hola, te vas a reír Que es el Gordon Freeman Freeman ¿Cuántos sois? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no No, vámonos, vámonos Venga, aquí Pelotón O sea, los tuctos, estos dos tuctos Oh, vale Ha ido bien Venga Seguir los dos? Vale, bien, por aquí Que no te reparo caer ¿Quién disparas? Ya me quedo yo Vámonos Se ha muerto uno Oh, 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 ya había llegado aquí Espera, sé que alguno de vosotros te dijo ¿Cuánto rato más? ¿Cuántas tantas quedan? ¿Cuántos grupos? Oh, pero si esto ya nada de vida Ya lo he cogido, ya lo he gastado toda Jope ¿Cuántos quedáis? ¿Qué dices? ¿Perdona? Gracias, Freeman La vez tú, Alex, tío Ahora sí te sale gratis Gracias 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 Adiós ¡Ahora no cierra! ¡No! ¿Aquí no son malos? ¡Mastro, quíos son malos! ¡Muere! ¡A los trenes, vamos! ¿Cómo estabais ahí con todos los enemigos que había? ¡Dios, la ha sudado tanto! ¡Ya! ¡Vale, vámonos! Soy dos, ¿no? No soy más. ¡Claro, eso me estaba poniendo nervioso! ¡Vamos, por favor! Que termine ya esta misión de escolta tan horrible. ¿Sabes esas misiones que las repites tanto en la misma acción que acaba dejando de ser divertido? Esto es. Una más y me pegó un tiro, ¿sabes? He hecho ya un montón de tandas. Unas cinco o seis. No tiene que ir a tandas. Creo que no habéis muerto. Sí, sí, lo que tú digas. Ahora métete ahí. ¡Toma, cúrate! Gracias, ahora métete ahí. ¡Que te metas! ¿Dónde vas? Vale, Alex se ha dejado. ¡Oh, vale! ¡Soldados! Alex, a la tuya. ¡Alix! ¡Qué pringada! ¡Qué joder! ¿Ya estáis? Nada, va a cerrar la puerta. Así no molestará en un rato. Ah, bien. Vale. ¡Uy, qué hora es! Son las siete ya, ya, ya. Uh, las ocho, las ocho. Las ocho, las ocho, las ocho. ¿Me ha quedado pillado? Es que, no, me he quedado pillado. Me he quedado, me he quedado pillado. Me he quedado pillado. Ya está. ¿Cómo había quedado pillado? Estaba ahí como atrapaico, ¿sabes? Ahora. No, no, no. Todo va bien. En serio, dame ese trasto y vete a la mía. Solo hay uno de esos en todo el mundo. Lo tienes que tener tú. Adiós, Barney. Suerte. Hasta que nos veamos. Alix. Alix, ¿me repites por qué no nos hemos metido en el tren? Creo que no lo he pillado. ¿Para que no nos dispararan? No veo que nadie les dispare. Alix. Alix, ¿por qué no hemos entrado al tren? Alix. Alix. Ya me cargo yo del propio Dimo. No hay tiempo. ¿Qué no? ¿El tren? ¿Por qué no hemos entrado? Alix, ¿el tren? ¿Por qué no hemos entrado? Uy, mierda. Oh, mierda. Claro. Déjame aquí. ¿Qué? Yo no importo, ¿verdad? Hola. ¿Nos hacemos esto? ¿Por aquí? ¿O no? ¿Sí? Open. Open. Oh. Quita, no me dispares Mientras me estoy curando Es bastante irónico Me sueltes ¿Y sabes de quién es la culpa de esto? De todo esto, Alex, tuya Por no haber dicho que subiéramos cuando podíamos tener Cuando teníamos la oportunidad de escapar ¿Sabes qué mamá? Una pregunta, Alex, ¿qué va más rápido? ¿Un zancudo o un tren? Te lo diré yo, un tren No sé dónde estoy yendo Yo me imagino que es por aquí, pero no lo sé Uy, que viene No No Oh, shit ¿Y ahora por dónde? Que te me relajes No, por Dios No No Corre No sé dónde estoy Aquí Ojo Bien, misiles Todo esto para llegar hasta aquí No 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 puede ser Tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Cuántos visiles le he pegado? Pero si le he dado un montonazo No veo que Ali Te importas una mierda Pues tampoco estás haciendo nada Para ayudarte Ya se me tigre Igual todo Que por muy super Gordon Freeman Que creáis que es Si lo acribillan Lo acribillan Dios santo bendito Es que te mataba No me lo creo Al final vamos a salir de aquí y todo Es que te mataba Pon el tren en marcha Es que te mataba Es que te mataba De una manera Es que te mataba Es que te mataba De una manera Lo vas a dejar ya por aquí Se ha hecho esto Digamos por ahí 40 y por ahí Es que te daba una paliza Una paliza Lo conseguimos Dame un barril Este barril me lo llevo ¿Sabes para qué? Oye, lo hemos bloqueado Uy, 17 Vaya, qué útil habernos quedado Si hubieran querido no Habrían podido seguirnos Guau 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 No flechazo Uh, espera No Pipiri 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 Eso la llama Skype ahí Pipiri Oh, vale Espectacular Ah ¿Qué son? ¿Qué son eso? Y tú mirando ahí En la puerta Oh 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 Oh, vale Oh, vale Ay, hasta luego Gordon Y si socaput Ah, ya está Sabía que la corto Pero pensaba Tres episodios Half-Life 2 Episodio 1 Aquí termina Pues bueno Ya está Próximamente Antes del episodio 2 Quiero grabar algo más Algo aparte No sé No sé qué haré Ya veré Tengo algo en directo Pues nada Otro juego completado Así que Un saludo a todos Bueno, juego A ver Saludo juego Próximamente A otra cosa Y luego ya Al Half-Life 2 Episodio 2 Que es lo último Que ha salido de Valve como tal Luego Está no hay mods Y mierda Pero ya está Será lo último Hasta Half-Life 3 Si algún día lo vemos Lo haremos en directo También Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Ya nunca te veré Chao